En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días. El señor comisario ha decidido que en este tercer programa se hable de la denominada estafa del CEO, ya que es una estafa que ha ocurrido en diferentes empresas de Gandía en los últimos tiempos y pretendemos con este programa advertir a los ciudadanos y que tomen las medidas de precaución que consideren necesarias. Bien, a través de la estafa del CEO lo que se logra es que un empleado que tiene acceso a los recursos económicos de la empresa termina haciendo una disposición patrimonial en favor de unos terceros que son los delincuentes. Esta disposición patrimonial se va a realizar bien a través de una transferencia a cuentas normalmente del extranjero, bien a través de cajeros de criptomonedas, bien a través de tarjetas de internet. El modus operandi es que se va a recibir llamadas telefónicas o correos electrónicos. En el supuesto de llamadas telefónicas, si nos fijamos en el número, suelen ser números que no empiezan por 34, por lo tanto no son números españoles, el prefijo es de fuera. Últimamente está ocurriendo mucho con números procedentes de Sudamérica y se contacta con algún empleado de la empresa. Imaginemos que, por ejemplo, es una locución telefónica, el empleado de la empresa, la persona que llama, va a tener datos de los propietarios de la empresa y se va a hacer pasar, o de alguno de los CEOs de la empresa y se va a hacer pasar por uno de los responsables de esa empresa y va a pedir al empleado que realice una transmisión patrimonial. Se lo va a pedir muchas veces, pues van a ser halagándole, le quieres un empleado de confianza, quiero que guardes total confidencialidad, no hables de todos tus compañeros, es algo muy delicado. O puede ser a través de amenazas veladas, debes hacerlo, ya que si no peligra tu contrato de trabajo, vamos a tener problemas la empresa y tú. Bien, a veces la excusa va a ser, por ejemplo, que se ha producido una falta de liquidez en algún tipo de negocio jurídico, a veces va a ser que el CEO que llama va a decir que el responsable de la empresa o el CEO auténtico de la empresa o el que tiene la capacidad de autorizar esas operaciones económicas está reunido, que la cuestión urge, que no hay capacidad de espera. Visto el modus operandi, la forma de prevenir este tipo de delitos es que por parte de la empresa se establezcan protocolos claros de cómo se debe actuar, de cómo se debe manejar el dinero de la empresa, que se establezcan números de teléfono o correos alternativos, que se tengan mucho cuidado a la hora de comprobar que quien llama realmente es el directivo de la empresa y por parte de los empleados es cumplir de forma escrupulosa los protocolos que se han recibido por parte de la empresa, es antes de realizar cualquier tipo de transferencia comprobar que efectivamente la persona con la que se está hablando es ese CEO. Para realizar efectiva la estafa se le va a pedir, por ejemplo, que se acerque el estafado a un cajero de criptomonedas, ingrese el dinero, que se realice la transferencia de forma más o menos urgente, que se vayan a negocios tipo locutorios para hacer transferencias, que se compren tarjetas de internet. ¿Cómo podemos alertar esto desde el punto de vista de la empresa? Es advirtiendo de estos hechos a los empleados, explicándoles cómo funciona este modus operandi, estableciendo protocolos exhaustivos en cuanto a quién puede manejar el dinero, cómo se puede manejar el dinero, de qué forma se transfiere, estableciendo un sistema también exhaustivo de pago a proveedores, quién puede hacerlo, en qué medio se hace, y cuando se va a utilizar de alguna forma un medio alternativo, un medio diferente, por la urgencia, por lo que fuera, aquellos empleados que tienen acceso a recursos económicos deben ser advertidos de lo mismo. En cuanto a los empleados, deben de ser muy cuidadosos en cuanto, por ejemplo, a los correos electrónicos de la empresa, de no abrir correos que no sean usuales, en el caso de abrir correos no usuales, no abrir archivos adjuntos que puedan infectar nuestro ordenador, seguir a pies juntillas los protocolos establecidos por la empresa, y en caso de duda, pues, a llamar a alguno de los directivos e informarnos y comprobar que efectivamente esa transferencia dineraria se tiene que hacer. En cuanto, si ocurriera, tenemos que conservar lo máximo posible de los datos, evitar borrar los chats que se hayan podido producir, pues, a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos, a través de lo que fuera, mantener toda la información posible para la hora de poner la denuncia, que la policía pueda realizar la investigación de la forma más sencilla posible y que podamos pedir a la autoridad judicial por las órdenes oportunas de la forma más rápida. Nada más, espero que haya quedado claro y que entre todos podamos reducir a este tipo de delitos. Muchas gracias. Milar y Segurma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.